En la jornada de este jueves, algo que llamó mucho la atención durante la fiscalización de la CETAMA a los buses por cobro indebido del boleto, es que son los propios pasajeros los que avalan este tipo de hechos. Algunos no reclaman al conductor cuando se le da mal el vuelto. Me dio el vuelto, dos mil quinientos le pasé y me pasó trescientos, dos mil doscientos. ¿No le reclamó al chofer? No, ya no, tenemos que dar justo a los choferes, pero si no siempre hace así. Señor le cobraste dos mil doscientos. Y no había monedas pues. ¿Qué pasa en caso de que no hay monedas? Ustedes cobran de más pero no cobran menos. No, a veces le cobran dos mil. No, hay monedas, ¿qué voy a hacer? ¿El tema de la monedas? No, hay monedas de cien. ¿Vos pagaste dos mil trescientos? No, yo pasé dos mil quinientos y me pasó dos mil tres, dos mil, eh, doscientos. ¿Le reclamaste a su chofer? No, pasé nomás a la hora porque es de costumbre. ¿La cobraste? No. Yo solo cumplo órdenes. ¿La empresa te dijo que tenías que cobrarlo? Acá por mi planilla hice dos mil trescientos. O sea, todos los pasajeros me cobraste dos mil trescientos. No, yo lo que me dan dos mil cien, dos mil cien, lo que me dan dos mil trescientos. ¿No pagaba por ahí? Si me falta, voy a poner mi bolsillo. Otro de los casos y el más penoso de todos es que los propios pasajeros abuchean a la persona que realiza su denuncia ante la consulta de los fiscalizadores de Setama, ya que esto genera una demora un tanto más prolongado del ómnibus. ¿Tienes que pagar de más el pasajero? No, yo no voy a pagar de más. Yo voy a pagar dos mil cien. ¿Cienes por qué le reclamas? No, no. ¿Y por qué le da dos mil quinientos y se calla? Tiene que pagar dos mil cien. ¿Le tiene que pedir? Sí, señor. ¿Está recriminando a uno de los pasajeros? No, porque estamos yendo a IPS y IPS vos. ¿En dos meses tienes que irte otra vez? ¿En dos meses tienes que irte otra vez? Sí, pero uno no se puede callar. No, pero señora. ¿Pero por qué ella se calló? ¿Por qué no le pidió los trescientos o los cuatrocientos? ¿Eso no le dijo nada a usted? ¿Cuándo pagó dos mil cien? ¿Eh? ¿Eso no le dijo nada a usted? ¿Cuándo pagó dos mil cien? Dos mil cien pagué y nada no dijo. Tenés que pasarle dos mil cien. Eso es lo malo que yo digo. Esta denunciante tuvo incluso que abandonar el bus de la empresa Inter y aguardar otro, ya que temía ser incluso agredida por el chofer u otros pasajeros, si es que seguía el viaje con ellos. Estos son solo algunos de los casos, pero se comprueba que los plagueos se realizan solo desde la casa o desde una red social, no así donde y ante quienes corresponde. Los controles fueron realizados luego de que en la víspera se generara un impase con la resistencia de los empresarios del transporte a bajar el pasaje de dos mil trescientos guaraníes a dos mil cien guaraníes, pese a que había un decreto presidencial de por medio. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.